Ya salió chicos, ya salió, puta madre, que no nos vea, que no nos vea ¡Ay, puta madre! Hola, ¿qué tal chicos? Soy Duque Y como algunos nos pidieron Aquí está mi cara en un Glemplay Glemplay, así que no me juzguen Y vamos a ver cómo nos sale ¿Cómo están? Espero que estén bien Yo estoy aquí con un video de Outlast con cámara Así que Me voy a ver muy homosexual No homosexual, muy mariposón Con este juego, así que vamos a ver qué tal Estoy nervioso, la verdad, estoy nervioso Quiero dejar de ver a la cámara Quiero dejar de ver a la cámara, pero bueno Ya lo haremos Vamos a empezar a A ver qué hay por aquí Nosotros nos quedamos aquí Y no avanzamos mucho Así que, lo único bueno de la cámara Morros Es que me ayuda un poco a Pues a olvidar el sufrimiento Ya estoy sufriendo chicos Tengo miedo, la verdad Pinche ruquita ¿Dónde está? Está por ahí, ¿no? No se escucha nada Al parecer está en esta casa Ya salió chicos, ya salió Puta madre, que no nos vea, que no nos vea Ay puta madre Ya la verga Ya la verga Esto no es justo chicos En serio, no es justo Pero Es que no soy así Yo en la vida real Pero los juegos me los tomo muy en serio La verga Pues chingo a su madre chicos Perdonen que use tantas groserías Pero en serio Me pone nervioso Así que pues A lo que nos toque No entiendo cómo esa maldita Nos vio Si estaba bien escondido Pero vamos a usar el factor Corre y no pares Dale, dale, dale Chingo Ah puta madre Chicos, no sé qué hacer Yo creo que me voy a trabar aquí Pero bueno Lo bueno es que te vas acostumbrando A que te mate Entonces eso no te va Eso va a impedir Que me siga asustando Solamente se siente feo Cuando te agarra la maldita Chicos, me están dando nausea En serio No, o sea No, o sea Sin armas No, es como que le agarro Y le doy unos putazos Para que se quede quieta La canija Y ya Ay, como porque me hacen esto Entonces ¿Cómo chingo? Aquí es la fe Y la fe De la fe Corre, corre, corre No, no, no me agarres No me agarres No me agarres No me agarres Puta madre No, chicos No sé Ni siquiera No creo ni pasar De este ¿Esto es luz? ¿O qué provoca? ¿Es luz? La neta no No quiero pasar Ni siquiera De este Fucking nivel Ya me estoy Mareando Yo creo que me voy a desmayar A la verga No No me voy a desmayar Obviamente no Pero Chicos, no Esto no me gusta Me están dando nauseas En serio Escucho pasos Escucho pasos Ok No vamos a esconder Por aquí En lo que se va Porque Está cabrón esto Me están dando Me están dando La ñañara Hay un cactus Vamos a ver Si la podemos picar Y matar Con el cactus Hay un foco Por ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Es una luz Ok Hay luz Ahí adentro Está cerrado No creo que podamos pasar De hecho No vamos a pasar Por aquí Ah, bien Pasamos para acá abajo Bien, bien, bien Pasa, pasa 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 Su puta madre Pinche ruca Loca Me da Me da Me da ansias Chicos En serio Siento que no es justo Brinca A mí no me engañan ¿A por aquí nos van a asustar? Ahí está Dale, dale Podrás mover Algunos objetos Y te pones junto a ellos Y mantienes pulsado El click Ok, dale Ahí está Somos grandes Chicos Aquí me van a asustar No, pues aquí no asustan Creo que este es el foco Que estábamos viendo Desde abajo Pero no creo Porque está muy arriba Vamos a ver Vamos a ver No hay nada por aquí Era de esperarse Era de desesperarse Ya No nos asustan tan fácil O creo que quedé estúpido Del golpe O ciego Ah, no son los lentes Adiós No me No te les das Muy valiente Cabrón Que ni armas tienes Ahí está Pinche ruca Se están acabando Las pilas Yo creo que aquí No va a haber pilas Quien sabe Baterías Ay, sé que no hablo mucho Chicos Sé que no hablo mucho Pero en serio Estoy nervioso Mi pinche cara de miedo Que ha de haber hecho Que pinche asco Lo voy a quitar Vamos, vamos, vamos Vamos a quitar esto En teoría tendremos Que salir por aquí Pero yo creo que Aquí se va a quedar esto Ah, vi que así Veías tus baterías No, no es cierto Me engañaron ¿Cómo chingados Vean mis baterías? No, pues así no Bueno, pues salgamos Por aquí Vamos a ver Que hay aquí Aquí hay un motor Y no Tienen poca luz Ok, dice Tu cámara Está equipada Con un micrófono Puta, puta, puta Escóndete Abajo de la cama Abajo de la cama Escóndete Ya vale Madres Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a quitar La ¿Cómo se llama? La luz inflarroja Para Guiarnos por el sonido Ay, perdón Se me metió Un pelo a la boca Me lo quería quitar No, pues no No se escucha nada Así que Es hora de irnos Puta madre Un loco Ay, ay, ay Pinche mirada De violador No, otro güey Que me va a matar Mantén pulsado Para ocultarte Entre las plantas Que te lleguen A la cintura Ok Ahí sigue Nos está observando Ay, perdón 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 A la madre hay chicos me estoy poniendo muy nervioso esta chingadera por alguna razón creo que tengo que ir a la luz pero la luz no siempre es la mejor opción vamos a esperar que pase otra vez para allá ya estoy muy nervioso la verdad ni me quiero mover pero bueno ahi esta ahi esta vamos a pasar esto me mataron chicos bueno chicos yo creo que para hacer el primer 2.0 está bien ya me rindo aquí va a durar poco pero chicos en serio no paso sin ver